¿Qué tal amigos? Soy Emanuel. Les mando un beso muy grande y una mordida a todos los mordiditos y a las mordiditas. ¡Grande, fuerte! Bueno amigos de La Mordida, yo me he trasladado aquí como... Esto es como un multiverso, yo veo los colores como morado, azul y ustedes no están viendo mal. Yo me encuentro con un maestro de la música, una estrella y que por supuesto estoy súper feliz de que nos acompañe en La Mordida. Emanuel, ¿cómo estás? Bienvenido. Muy bien, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Qué gusto verte. Qué gusto saber que muy pronto vas a estar aquí en Panamá compartiendo tu show y un nuevo éxito que va ahí como alineado con la parte del dolor ese, del despecho, del desamor. Que quién mejor que tú me va a poder contar de qué se trata. Pues mira, vamos con mucha alegría Gladys a estar con ustedes en Panamá, que nos vamos a presentar ahí el día 14 de febrero, el Día del Amor y la Amistad en el Teatro Anayansi. Pues con mucha alegría, con mucha ilusión de volver a estar con ustedes, con toda la música, con todo el tour, con todas las canciones de toda la vida, que así se llama el tour, el tour se llama toda la vida. El nombre a que viene, toda la vida tour. Cuéntame, ¿te ocurrió? Fue algo de reunión de comité y dijeron, bueno miren, vamos a ponerle este nombre. Es algo que sentías tú muy dentro de ti, es que esto tiene que ir en algún momento o fue algo original. Mira, yo creo que casi todas las cosas que yo hago, las hago con la gente que trabaja conmigo y empezamos a tirar ideas y de pronto pues una idea, pues es la que nos suena a todos y es la que se queda, ¿no? Es la que vibra exacto con todos y puedes definirlo al final. Y tú la sientes así. Pues es una gira donde traigo las canciones de toda la vida. Y aparte tengo una canción que se llama toda la vida, así que pues queda como anillo al dedo, ¿no? Mi primer viaje internacional fue exactamente a Panamá, a un festival que había antes en el teatro y se llamaba el Festival de Panamá, de la Canción de Panamá. Ahí fue con una canción mía que se llama Un tal José que escribí. Esto fue en 1976, 77 creo. Fue el primer viaje que hice a Panamá. Antes de este viaje de cantar, pues había ido muchas veces, había pasado por ahí varias veces con mi padre. Es un país que me encanta, es una ciudad increíble. Se come riquísimo, la gente es maravillosa, tengo buenos amigos. Voy con mucha alegría a cantar a Panamá. Mira, yo asocio la palabra Panamá con mis 13 años de edad. Que pasé por ahí por primera vez y que a mi padre y a los amigos de mi padre les encantaba Panamá. Iba mucha gente a jugar allá. Los casinos fue mi padre, tenía un gran amigo ahí. Lo vi muchas veces, don Carlos Celeta. Así que imagínate, son muchas cosas. Después conocí a Manos de Piedra Durán en esa época que fui a cantar. Exactamente la época que fui a cantar. Justo Manos de Piedra era campeón mundial y aparte era un ídolo mundial. Y a mí me gustaba mucho el boxeo. Así que me dio mucho gusto conocerlo, estar con él. Estaba Marco Antonio Muñiz, un gran cantante mexicano, increíble, es una leyenda. Y me regaló un suéter. Yo iba caminando con él. Pasábamos por enfrente de una tienda y tenía un mueble, una ropa muy buena. Entonces vi un suéter y dije, qué bonito suéter. Seguí caminando con él y en la noche tenía yo el suéter en mi cuarto. ¡Wow! Qué maravillosa idea y qué maravilloso este detalle, ¿no? Pues imagínate, y de ahí ir muchísimas veces y pasar por ahí muchas veces en mi vida. Son lugares que uno difícilmente olvida por las experiencias que uno ha vivido ahí. Y hablando de olvidar, hay una canción, un título que dice, ¿Cómo quieren que la olvide? ¿A quién? ¿Qué pasó? ¿Cómo quieren que la olvide? En cualquier cosa la recuerdo. Pues, ¿cómo quieren que la olvide? Si está dentro del corazón y la recuerdas en todos lados, es esa canción como de despecho. De despecho, pero al mismo tiempo de recuerdo que siempre va a estar contigo, ¿no? Tengo dos versiones de esa canción. Sí, pero esta es la versión ranchera, ¿no? Esta es la versión ranchera, que la verdad nos ha dado una alegría enorme. Más que ranchera, es regional mexicano, ¿no? Ah, regional mexicano. ¿Cuál viene siendo la diferencia entre una canción ranchera y regional mexicano para mí? Lo que pasa con el regional mexicano, que es una... El norte de México tiene una música muy especial y la gente que se fue a vivir a Estados Unidos también generó una diferencia dentro de lo que es la música del mariachi per se, ¿no? Entonces, ha habido una fusión, ha habido un camino hacia la parte del norte de México y hacia las bandas también sinaloenses, ¿no? Que es otra clase de música. Todo es mexicano, pero todo es... Y lo que nosotros hicimos fue una fusión con el pop. Por eso le puse el nombre norteño pop. Me gusta. Este tema es un norteño pop. Me gusta mucho esta nueva versión. De verdad es que yo estuve viendo muchas entrevistas tuyas a lo largo de todos estos años y te puedo decir que te admiro mucho. Me encantó el momento en donde contabas la historia con tu esposa cuando se conocieron y cómo fue toda esa parte de cómo se enamoraron y cómo hicieron la transición esta de seis años de relación y luego, pues, ella te ha acompañado en toda tu carrera y yo creo que es algo maravilloso, algo muy bonito. De verdad te felicito por toda tu trayectoria y por el buen manejo que siempre has tenido, Emanuel. Nosotros somos un programa que estamos muy pendientes de cerquita, sí, poniéndole, buscando todo lo que nuestros famosos están haciendo siempre para poder que las personas conozcan un poquito más de ellos, no solamente la parte profesional, sino también cómo es su vida personal. Así que, de verdad, gracias por abrirnos este espacio y te esperamos entonces este 14 de febrero a que nos acompañes en el show de Emanuel, mejor que tú mismo lo presentes para que los mordiditos entonces estén muy claros. Aquí te dejo las pantallas. Muchas gracias, Gladys. Estamos ahí con ustedes, estaremos con mi tour toda la vida, el día 14 de febrero, celebrando el Día del Amor y la Amistad en el Teatro Anayansi y la vamos a pasar muy bien, voy con toda la música, la banda y sobre todo con toda la alegría y el corazón de todos nosotros que los vamos a dejar en el corazón de todos ustedes. Muchísimas gracias, ahí los espero, nos vamos a divertir. Así es, nos vamos a divertir muchísimo. Gracias. Pao.